¡Suscríbete! Con arona de mazlanto y vuelo de garza blanca Echando esta travesía por esta llanura amplia Cantando con humildad y sin sufrir de arrogancia Quisiera llevar mi canto por todo el ancho del mapa Yo no me pongo flu ni tampoco uso corbata Yo me visto a la llanera con mi sombrero a la ancha Si cuide en olas de avión mi chiriguares se arrastra Yo canto con sentimiento en las treinta y dos de la arpa Ando buscando una hembra pa' yo pararle una casa Pa' escribirle una canción y que ella me dé las gracias Y decirme mi amorcito yo no sé lo que me pasa Cuando la tengo cerquita mi corazón se enpedaza Criollito, si soy criollito en el mundo de la canta Pero aquí estoy demostrando que tengo coraje y raza Yo también soy un llanero y no creo en amenaza Les entiendo al que está quieto, cuidado con una desgracia ¿Y qué les pasa a los pobres que veo que no se levantan? Las mujeres en la silla las miro que no se aguantan Vayan buscando pareja pa' que bailen en confianza Que lo que viene es moroco, pónganse las alpargatas Compadrito, da en mis días vamos a emprender la marcha Que si Dios me lo permite quisiera hacer una grisapa En un pueblito llanero donde cantan en callapa Ese es el pueblo de Achagua, hace tiempo en Semana Santa Esas fiestas son bien buenas y siempre marcan la pauta Esos días canta Guerrero y el público se levanta Lo amarillo de la yema demuestra que tiene casta Fernández o el caraván que lo hizo Alexander Tiapa También Domingo García canta el folclor de la patria Ese día los anfitriones serán la familia Laya Me disculpan los cantantes que no mencionen mi canta Pero es que son demasiado y el cuaderno no me alcanza El 19 de marzo voy a ir a una parranda A la apogación del orza lo más criollito del mapa Y en la caseta oficial van a escuchar mi garganta Pa' que sepan que una bestia mi ninguno me opaca Lo invito a Parapura entre las cuerdas del arpa Porque allá se parrandea con arpa cuatro y maracas Se come la carne asada con yuca y con guasacaca También un cocoro frito, sino marrano y cachapa Se amanece en Parrandao cantándole a las muchachas Cerquita de la ventana se les lleva serenata Con trinares de arrendajo y canto de paraulata Por eso no olvido a Puren y que me forren de plata Que viva Venezuela, Yanluz Oropesa Hoy hay nuestros contrastes para compartir con nosotros Esa música venezolana Que sabroso es despertar un lunes Comenzar la semana con la música de nuestra tierra Con la música que se siente Arpa cuatro, maracas, bajo Y la voz de nuestros llaneros De San Felipe Hoy nos acompaña Yanluz Oropesa Y ese tema un poco de este llanero Que sabroso suena hoy Tendremos entonces la oportunidad de compartir esa propuesta musical con todos ustedes Contentísimos de que pueda acompañarnos en esta mañana llena de contrastes Les saluda a esta servidora María Inés Todas horas en todo nombre de todo este bello equipo Que día a día nos acompaña Hoy tenemos una etiqueta que queremos que desde ya Que esté allí en nuestras redes sociales Arroba BTV Canal 8 Arroba BTV Contraste Construyendo un modelo de paz Construyendo un modelo de paz Eso es necesario Tenemos que poner de nuestra parte Ayer veía un fenómeno muy interesante Que estamos seguros que todos en algún momento lo hemos vivido Es las colas que se hacen a veces Por las alcabalas o por cualquier circunstancia Y la gente pues se aprovecha de esas colas Se colea Se siente el fenómeno del vivo Vamos a dejar apartar esos sentimientos Además que es un ejemplo que le sembramos a nuestros hijos Vamos esos choferes buscando la forma de meterse De colearse De llegarle fuerte O de decir una mala palabra por la ventana de su auto Vamos a apartar tanta violencia Señores Vamos a ser nuestra cola Vamos a ser buenos ciudadanos Y enseñemos eso a nuestros hijos Que van allí de copilotos Que están viendo el modelo de papá y mamá De eso se trata Así que por eso hoy Este mensaje y esta etiqueta Va relacionada a la paz Como todos los programas de contrastes Que llevan un contenido cultural Hoy Nuestro talento en la vida está relacionado con la fotografía Vamos a ver de qué se trata Para mí la fotografía representa ¡Vamos! ¡Vamos!